Hablemos de buena música porque tenemos un invitado muy especial, mi Mónica querida. Tenemos muy buena música ya en este casi remate de programa. Es un cantante que ha estado en diferentes orquestas importantísimas, reconocidas aquí a nivel nacional. 15 años de experiencia y está con nosotros nada más y nada menos que... ¡Juanca! ¡Bienvenido Juanca! Con tu grupo maravilloso. Bueno, a lo que vinimos primero y para después contar qué está pasando con el producto. ¿Cuál es la canción que vas a interpretar? La canción que estamos promocionando en Colombia se llama Lejos de Ti. Esto se llama Juanca Íñigo Cumbia Soul. Vamos con ella. Dice... Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Hace tiempo que mi vida no tiene valor. Será porque dentro de mí hay un gran dolor. Has decidido no volver. Aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí. Que te he perdido para siempre. Como te digo que me enseñas a vivir. Si cada noche me muero por recordar. En tu gran amor, tu triste adiós. Ay, tu cariño aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir. Desde esa noche nunca más volví a morir. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí. Que te he perdido para siempre. Como te digo que me enseñas a vivir. Si cada noche me muero por recordar. Tu gran amor, tu triste adiós. Ay, tu cariño aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Ay, cómo duele vivir sin ti. Quiero solo escuchar tu voz y mirarte solo un minuto más. Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. ¿Qué te ha imprimido? Ay, cómo duele vivir sin ti. Ay, cómo duele vivir sin ti. ¡Bravo! ¡Juanca! ¡Lejos de ti, tu más reciente sencillo! ¡Qué buena canción! Es que la experiencia no se improvisa, ¿no, Juanca? Pues hay que hacer uso de la experiencia en estos casos. ¿15 años ya llevas tú en el ámbito musical? 15 años llevo, empecé con la Orquesta Los Ocho de Colombia, luego seguí con Alquimia, La Sonora del 21, estuve luego con Tropic and Show, que es una orquesta que ha representado muy bien a nuestro país en otras latitudes, estuve trabajando con Gilberto Santa Rosa, con Richie Ray, Bobby Cruz, con muchos artistas que han venido a nuestro país, estuve haciendo también algo de televisión, de hecho, Hernán, hace muchos años cuando hacías No Me Lo Cambie, por allá me metía yo con José Manuel Ospina y por allí estaba metido también en todo esto. Juanca, sí, lo conozco como cantante, pero esa cara me suena, esa cara de pícaro me suena. Seguro, seguro, así es. Bueno, muy bien, pues me alegra muchísimo. Época de muchas orquestas, ¿no, esta? De muchísimas orquestas. Juanca, uno diría que esta música es tropical, con algo de salsa, así, de cumbia, pero tú la describes en tu más reciente producto como Cumbia Soul. ¿Qué es una Cumbia Soul? Cumbia Soul es el riesgo que quise tomar con los ritmos, no solo colombianos, como la cumbia, y rescatar, además de enfatizar en la cumbia, sino también de querer integrar la salsa dentro de este ritmo. Así que lo quise hacer más internacional, más de Colombia y del mundo, tan es así que ahora mismo está sonando en México, tan es así que ahora está funcionando en Perú. Entonces, creo que me ha dado el resultado. Sé que crear ritmos o querer meterse con ese cuento de crear ritmos, como sucedió, por ejemplo, con el Yoesón, es un poco complicado, pero a la larga es gratificante, diría yo. Qué bueno. Época, lo que le estaba diciendo a Mónica, época de orquestas, ¿no? Porque viene ahorita diciembre con su alegría. Sí, seguro. De las fiestas de 15 años, de Navidad, los, ¿cómo se llama? Los, pues, Cali, que tiene su... Claro, Feria de Cali, Blancos y Negros. Carnaval de Negros y Blancos en Pasto. Carnaval de Negros y Blancos. O sea, fiestas ventiadas. ¿En algunas veces vas a estar? Sí, seguro que sí. Ya estamos trabajando en hacer la gira acá por Colombia en cuanto a presentaciones. Estamos haciendo gira promocional aquí en Colombia. Nos vamos nuevamente para México, que llegamos hace unos dos meses de allá. Regresamos a México el lunes que viene. Vamos para Chile. Estamos grabando el resto del disco con uno de los mejores productores que tiene Chile y, además, nominado a Grammy Latino en este momento. Entonces, creo que... ¿Guaca, en serio? Sí, sí. ¿En qué categoría? En tropical, en la categoría tropical. Él se llama Américo. Es un cantante también de cumbia chilena. Su productor y director artístico es nuestro productor también. Así que, vamos con toda. Te estás apoyando muy bien. Muy bien. Hay otra canción que es muy interesante, que la encontramos en este producto, que se llama Me gusta todo de ti. Pues, escuchemos aquí a Juanca, que nos acompaña en las mañanas con uno. Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito. Me gustas todita completa. Y es que tu belleza es parable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta de elegirte Para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Mira, cuánto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta Eres linda por dentro y por fuera Juanca Espacio Índigo en YouTube Ahí están los videos, está todo Eso, si no, Google Juanca Fácil, facilísimo, seguro Todos los éxitos Muchachos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros El hombre sopla todavía mucho, ¿no? Sí, seguro, todavía Pero es que ellos también tienen una trayectoria importantísima Han sido ganadores de Latin Seguro, son los mejores músicos que tenemos en Colombia Además de ser colombianos Pero muy bien, Juanca, muchas gracias una vez más Para ti y para todos, muchachos Gracias